Y estas impresionantes imágenes nos llegan desde Brasil. El cuerpo de este niño funciona como un verdadero imán. Su abdomen, espalda y pecho atraen objetos metálicos que quedan pegados a su piel. Los médicos todavía no pueden explicar este fenómeno, aunque dicen que la salud del paciente no corre riesgo alguno. Sus compañeros del colegio en tanto te han bautizado a este niño con el apodo de Chico Imán. Gracias por ver el video.